No es fácil encontrar el lugar perfecto donde vivir, pero en Tiquipaya, ciudad de las flores, muchas personas lo han encontrado. El privilegio de vivir en condominio cerrado a 20 minutos de la ciudad de Cochoanda, con todos los beneficios, como proximidad de farmacias, universidad, colegios y mercados, cerca de la naturaleza. El condominio cuenta con club social, piscinas para adultos y niños, chita de fútbol, parrilleros, parques infantiles, garita de seguridad, las 24 horas, gimnasio ecológico, vías internas con Pavec, servicios básicos, aprovechen últimos lotes en venta y casas en pre-venta a 140 mil dólares, con llave en mano, con financiamiento del 100%, con entidad financiera. Viva lo mejor de su vida con su familia, en un solo lugar. Condominio Cerrado San Humberto III.